Me llamo Chaparro Chochenegger Porque ya llego el Chaparro, el mas hermoso Yo ya no quiero ser guapo, estoy sufriendo mucho Cuán, 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 cuán Muchos le tienen envidia, porque es muy guapo el amigo Me quieren ver sin dinero, me quieren ver pobre Porque hay gente tan mala Chaparro Chochenegger queda atrás Pero queda esta buena persona que se llama Alejandro Rodríguez Seguro has visto este simpático sujeto Andrei Vladamirovich, my love to Sanchezco Y como no, si se ha convertido en el meme favorito de todos Sus ocurrencias han inundado el internet y frases como Ya no quiero ser guapo Ay suertudotas Yo ya no voy a ir al trabajo Se han hecho muy conocidas y virales Pero nuestro querido Chaparro no aspiraba a tener tanta fama De hecho le llegó de manera inesperada Pues los malos comentarios que le hacían sobre su aspecto físico Los convirtió en motivación para sacarle sonrisas a esa gente amargada Alejandro Rodríguez, el hombre que le da vida a Chaparro Chochenegger Nació en Monterrey, Nuevo León Y desde muy corta edad Demostró ser un niño muy talentoso aficionado a las artes Especialmente al dibujo y el canto Dos ámbitos que lo acompañarían a lo largo de toda su vida Pero como cualquier otro niño Alejandro también tenía una actitud traviesa Extrovertida y retadora ante la vida Por esto su madre siempre lo cuidó mucho Y le inculcó ser una persona dedicada a su familia y a sus hobbies En vez de estar en las calles rodeado de peligros Eso sí Así como le enseñó a ser responsable dentro de su hogar También tenía que serlo fuera de él Por esto apenas tuvo la edad Alejandro comenzó a trabajar para así ayudar con el sustento diario de su casa A cualquier lado al que iba Sabía ganarse a la gente con sus ocurrencias y habilidad para hacer reír Incluso en sus trabajos Donde todos sus compañeros lo querían por su simpatía Este talento lo acompañó en cada etapa de su vida Hasta la época de las redes sociales Cuando sin dudarlo subió un video Sin saber que esto haría que cambiaría su vida para siempre Si el video te está gustando No olvides dejar una reacción Rápidamente el rostro de Alejandro se comenzó a viralizar Todos se preguntaban quién era aquel hombre que se hacía llamar Chavarro Schwarzenegger Y que parecía del mal de la flojera Con el que curiosamente muchos se sentían identificados Entre las risas que este video provocó También comenzaron a surgir malos comentarios Que no se cansaban de burlarse de la forma de hablar Del aspecto físico y del humor de este personaje Pura crítica, nada de comentarios buenos Aunque a muchas personas este tipo de señalamientos Les hubieran hecho sentir mal A Alejandro no le afectaron Al contrario Se sintió muy motivado al saber que estaban hablando de su video Por lo que no dudó en seguir creando cada vez más y más contenido Bajo el personaje de él Chaparro Schwarzenegger Quien es un galán irresistible ante las mujeres Al que le da flojera todo Y que busca una novia que lo mantenga Si tienen carro pues mucho mejor, ¿verdad? Por si esto fuera poco El chaparrito también se hizo famoso Por ser un excelente compositor y cantante Las horas más lindas Las paso dormido aquí Entre sus grandes éxitos Se encuentra una versión única de La Puerta Negra Y remachada La Puerta Negra Quien, quien, quien Que incluso tradujo al idioma ruso Porque tus patruskis están celosuskis Y tienen eduskis Que yo te quiero huskis A la gente le gustó tanto Que se convirtió en prácticamente un himno Y hasta los mismísimos Tigres del Norte Lo invitaron a uno de sus conciertos Para que la interpretara La fama de Schwarzenegger Ha ido creciendo cada vez más y más Pues nadie Absolutamente nadie Se ha podido resistir a la creatividad y encanto De esta carita preciosa Prueba de ello es que muchas personas Se han formado en la fila de espera Para hacerle una entrevista Tenerlo como invitado en alguno de sus programas Y hasta convertirlo en protagonista De videos musicales Todo esto lo han hecho ganarse el corazón De muchas mujeres que Como él dice Están locas por él Sin embargo Solo una de ellas Ha logrado ganarse el corazón De este galán Su nombre es Paola Y lo tiene perdidamente enamorado Sin duda alguna Alejandro se convirtió De la noche a la mañana En el comediante favorito De las redes sociales Pero no por esto Ha despegado los pies de la tierra Ya que está muy consciente De que su fama En cualquier momento Se puede acabar Lo cual No le da miedo Pues las enseñanzas De su madre Sumado a las habilidades Que adquirió en su infancia Lo han hecho Un hombre preparado Y a quien A diferencia de su personaje No le da flojera trabajar Me están embrujando Para no trabajar yo Porque tampoco tengo ganas De ir mañana Ni el viernes Ni el sábado Y para ti ¿Cuál es el mejor atributo De este galán? Cuéntanos en los comentarios Yo soy Toño Rópez Y recuerda No olvides seguir el canal Y activar La campanita ¡Gracias! ¡Gracias!